Buen día a todos. Desde ya, muchas gracias a todos los medios de comunicación. Siempre nos acompañan, siempre muy predispuestos. Y bueno, hoy, como verán, muy movidas las actividades para la UCR, para Juntos por el Cambio Local. Tenemos la grata visita, como siempre, de Facundo, que siempre nos acompaña, ya conocido del pago. Pero bueno, y la grata presencia de Diego Santilli, precandidato a gobernador, dando su apoyo explícito al trabajo que venimos haciendo. Así que los dejo para que hablen con ellos. Gracias. Diego, Juan, los bienvenidos, se pueden contar un poquito sobre la visita y la recorrida para hacer el día de hoy. Mirá, yo tenía como una deuda pendiente con Facundo. Ustedes saben que nosotros competimos, pero competimos dentro de un desarrollo de futuro para la provincia. Construimos una amistad, una relación. Yo admiro la capacidad de Facundo, su trabajo, su historia y su futuro. Y no podía no estar en el lugar donde que lo vio nacer. Obviamente estoy acompañando a Esteban, vine a acompañarlo a Esteban, juntos vinimos a acompañarlo a Esteban con Facundo, pero principalmente quería estar acá con los vecinos de Salto y conocer su historia. Y te digo la verdad que me pone muy contento estar. Era algo que yo tenía pendiente desde lo personal, desde lo afectivo. Y para mí esas cosas son muy importantes. Yo creo en la vida, en la cercanía, en la relación, obviamente en la capacidad de las personas, porque cuando a uno le toca liderar y conducir, lo que le toque tiene que hacerlo con el máximo del profesionalismo, de equipos serios, concretos y contundentes para resolver los problemas, pero también desde la relación. Y la relación construye mucho y para mí hoy estoy muy contento. Estoy como si uno volviera a su casa, que no es mi casa, pero es la casa de Facundo y me siento de esa manera. ¿Cuál es su visión respecto a cómo ve hoy la provincia de Buenos Aires? Y la veo mal. La veo mal. Veo una provincia donde los chicos no aprenden en la escuela, 16 de cada 100 chicos que terminan el secundario lo hacen en tiempo y forma. Es una estadística espantosa para nosotros los bonaerenses. No te da futuro, no te da oportunidades hacia adelante. Digo, cuando uno mira y digo, voy a volver a algo del señor. De salto salió un hombre que lleva la ciencia, la innovación, la innovación al esplendor, que se llama Facundo Manes. Esa era la oportunidad de la Argentina grande que hacía crecer. Y nosotros tenemos que recuperar eso. Digo, la seguridad está en su peor momento. La pata arriba de la cabeza del sector privado, el campo que genera, está en su peor momento. Digo, de cada 100 pesos que genera el campo, casi 70 se lleva el Estado en todas sus dimensiones. No hay forma de desarrollar. Y estamos acá para salir de esa resignación y para construir la provincia que nosotros queremos, decimos que es con más trabajo en el sector privado, con más producción, con más exportación, con más educación, con más seguridad y con acceso a la salud. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace... Bueno, de alguna manera a mí me gusta hablar de lo que uno hizo. En materia de seguridad, ustedes saben que yo fui a buscar a los delincuentes, estaba bajo la cama, enfrenté al crimen organizado, están detenidos todos, las tres organizaciones de crimen organizado, narcotráfico, están detenidas. De la lucha con el narcomenudeo, en la educación se produjo una transformación enorme donde a mí me tocó gobernar. Y yo creo que con la experiencia y la capacidad de personas como Facundo, Esteban que está haciendo sus aguas y quiere ser el próximo intendente, yo estoy seguro que va a ser el próximo intendente de Salto y ese es un camino importante al recambio y hacerlo desde abajo, desde esa conducción. Yo creo que lo podemos hacer, lo vamos a hacer, estoy convencido que lo vamos a hacer. Entre tu propósito, si llegas a ganar, ¿cuál es la prioridad en la Provincia de Buenos Aires? Yo te diría dos cosas centrales, seguridad y trabajo. Y todo eso tiene un pilar que es la educación, sin educación no salimos. Trabajo es, miren, la Provincia de Buenos Aires, la describo cortita, 37% del Producto Bruto Interno de la República Argentina, un tercio de la superficie sembrada, 40% de las cabezas de ganado de nuestro país, 50% de la producción industrial, 60% de la industria automotriz, 70% de la industria alimenticia, 70 barro 80% de la refinería de petróleo de la Argentina y no tiene petróleo. Y los principales 8 puertos. Miren, si no tenemos una provincia para salir adelante, pujante, para duplicar las exportaciones. Se exportó 33.000 millones de dólares. Y les hago una pregunta, en el año 2022, soja, girasol, trigo y maíz generaron 12.600 millones de dólares a la Argentina en exportaciones. 3.000 millones de dólares se llevó en retenciones el país. No volvió nada, Salto, Rojas, Colón, Pergamino, Junín, Tandil. No volvió. Solo tenemos que cambiar eso. Tenemos que hacer que el recurso quede acá para que se desarrollen los pueblos, las ciudades, los municipios. Ese es el camino que vamos a emprender con Facundo y con todo el equipo. ¿Cuál va a ser tu rol, Facundo, en el gobierno, en el caso de llegar? Bueno, mi rol es contribuir a personas, apoyar a personas como Diego, como Esteban. Primero quiero agradecer mucho que esté Diego en Salto. Para mí es un gran honor. Como dice él, construimos una amistad. Pero quiero hablar de él. Él es una persona con mucha experiencia en la gestión, una persona que realmente ama a su país, a su provincia. Y estamos hablando de una generación que más allá de que venimos de diferentes lugares y sobre todo de diferentes partidos, nos estamos uniendo para que Argentina no pierda el tren por última vez. Hay un libro que salió esta semana de Jorge Eliotti de La Nación que dice a la Argentina la última encrucijada. Y ahí planteé, yo coincido, que si en esta vez no encontramos el rumbo, Argentina va a ser un país difícil de recuperar en términos de igualdad, de progreso, porque el mundo cambió. Como dice Diego, se basa en sacar del freno de mano al emprendedor, al campo, fomentar la educación, el conocimiento. Y Argentina hace tiempo que perdió el rumbo. Y bueno, mi rol va a ser acompañar a todos los dirigentes que yo confíe. Lo estoy haciendo sin ninguna candidatura, no soy candidato a nada. Yo hasta último momento quería que el Partido Radical tenga un candidato a presidente. Obviamente que yo era una posibilidad y lo luché para hacer, pero había otras posibilidades. La historia dirá por qué el Partido Radical no hizo el esfuerzo este año para tener un candidato a presidente, pero eso me excede. Pero al no tener un candidato a Partido Radical, yo elijo apoyar a los mejores. Y los mejores están acá, Diego en la provincia, Esteban en la ciudad, y muchos dirigentes a lo largo del país. Mañana voy a La Pampa, el miércoles voy a Entre Ríos, voy a Rosario a apoyar al intendente Hapkin. Voy a apoyar a la gente que considero la mejor para esta etapa crítica de la Argentina. Porque si en esta década la Argentina no encuentra de una vez por todas el rumbo, como lo encontramos en el 83, ahí veo el cartel de Gustavo Menende, que está mi hermano en el 83, con la democracia. Si ahora no encontramos el rumbo en esta década, después nos va a costar mucho, porque otros países ya entendieron cómo va el mundo, y por dónde va la economía, la educación, la ciencia, la innovación, la tecnología. Así que mi rol va a ser apoyar a la gente sensata, con patriotismo, que ante tanta resignación y tristeza, quiere convertir esta situación en esperanza. Ahí voy a estar. Doctor, quería preguntarle, porque en los últimos tiempos se ha creado una discordia aquí en Salto respecto a lo que se ha dicho con que usted ha tenido injerencia en bajar la lista de Rodrigo Níder. Quería saber y aprovechar que lo tengo acá, cuál es su opinión al respecto. ¿Qué tiene para decir lo que la gente lo quiere establecer? Sí, me entero por vos, acá todos me conocen, yo nunca tuve injerencia en ninguna lista, al contrario, soy generoso. Fíjate lo que pasó conmigo este año, yo quería un candidato a presidente radical, la parte de la cúpula del radicalismo vio en la fórmula de Horacio, de Rodrigo Larreta, una opción, la otra la vio en Patricia Bullrich, y yo dije, bueno, en ese caso no soy, soy una persona de convicciones, así que cualquiera que me conozca sabe que no ingiero en ninguna lista, que soy una persona generosa, que apoyo a todo el mundo, y más, te hablo sin ser candidato, o sea, tengo la autoridad moral para decir que este no es un tiempo de personas, de cosas personales. Yo tengo una muy buena opinión de Rodrigo Nieder, lo aprecio, conocí a su padre, conozco a su hermano, conocí a su hermana, era amigo de su hermana, lo conozco a él, me fue a visitar a Inglaterra, no tengo ni idea qué pasó, porque no estuve en el tema, cualquiera que me conozca sabe que no me meto en eso, y además es un tiempo para proyectos comunes, para ganar alquinerismo, para unirnos, para cambiar esta decadencia, y te lo dice alguien que pudo haber sido candidato a presidente, porque tenía los avales, tenía los apoyos en la provincia que tenía que tener, y no presentó la lista presidente, ¿por qué? Porque me parecía que con un radicalismo dividido entre lo que apoyaba a Patricia Bullrich a la reta, un candidato radical iba a generar más lío, así que te lo habla alguien que pensó en el bien común más que en proyectos personales. Puedo agregar, para mí es muy importante, nuestro adversario es el kirchnerismo, y nosotros queremos transformar, y transformar significa transformar desde los municipios hacia arriba y de arriba hacia abajo, y para eso, en la competencia que nosotros necesitamos, valorando también a Rodrigo, como dice Facundo, tomamos una decisión, y Facundo no tuvo nada que ver, es una decisión que tomamos nosotros en tratar de unificar un concepto para poder dar la primera competencia y después ir a la competencia final, que es el verdadero adversario. Y esa fue una decisión que no tiene que ver ni con la intermisión, que no tuvo nada que ver Facundo ni nadie, sino es una decisión que tomamos nosotros, y obviamente valorando la capacidad de Rodrigo, tenemos que tener un candidato, decimos que ese candidato es el señor Esteban y estamos en ese camino, pero después todos juntos tenemos que luchar con el verdadero adversario que tenemos, que es la desidia, la resignación, la no seguridad, la falta de educación, la pobreza, la presión sobre el sector, el campo y el sector privado, son las cosas que nosotros queremos cambiar. ¿No resulta un poco antidemocrático? Claro, eso le iba a preguntar, ¿no es que no hubiera sido mejor que se hubiera presentado elecciones y que la gente decida? Sí, pero vos tenés que tener en cuenta que tenés una primaria primero, y en muchos lugares tuviste que acumular, encontrar, sumar, y lo hemos logrado en muchos distritos, en muchos distritos, y ese es el primer camino, y está bien, y hoy la asociaba a decir, tenemos una primaria entre dos candidatos presidenciales, Horacio y Patricia, Patricia y Horacio, dos candidatos a gobernadores, y ese es un poco el camino. Y ahí la asociaba a decir ahora, y a partir del 13 estaremos todos trabajando para cambiar nuestro país. ¿Usted lo considera entonces un hecho antidemocrático? No, yo considero que nosotros tenemos que seguir sumando, y seguir sumando es una manera de competir ahora, nosotros tenemos una primaria, después tenemos una general, estamos en ese camino y todos juntos nos tenemos que integrar después.